Bien amigos de PioDeportes, estamos aquí en el terreno de juego, en las gradas del Fenway Park de la ciudad de Boston, Massachusetts, estado de Massachusetts, donde el clima no está nada bien para nosotros. Los que viven aquí quizás están más acostumbrados, bien, bien nublado, lluvioso, mucho frío, brisa, pero aún así ustedes notan al fondo mío los empleados del terreno preparándolo para dar inicio a la hora señalada, 7 de la noche, a el partido antepenúltimo. Boston recibiendo al equipo de Toronto, los Blue Jays, antepenúltimo día del retiro de David Ortiz de la serie regular. Recuerden, el equipo de los Medias Rojas ya está en post-temporada, seguiremos en post-temporada. Vamos a ver qué sigue pasando con el equipo de Toronto en estos dos últimos días, en estas dos últimas fechas. Vamos a ver hasta dónde se puede prolongar este partido, porque el estado de tiempo no hace un buen pronóstico para todo el resto de la noche. En cámara ha estado Manuel Rodríguez, cariñosamente Manuel Camarita, Pío Santana para Pío Deportes, desde Boston.